¡Buenas! ¡Buenas! La administradora de este local trató en vano de ocultar los tratamientos de quimioterapia clandestinos que aquí se realizan frente al mismo Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Tras un breve recorrido por las instalaciones, esta amable enfermera nos mostró lo que la administradora quiso ocultar. Lo grave del caso es que según la Dirección de Salud 5, este local solo cuenta con autorización como consultorio, tal como CONSA en este registro. Según lo que dice acá, es para la consulta ambulataria. Solo consulta. No para quimioterapia y no para... No hay detalle. Si fuera quimioterapia, tendría que decir acá Servicio Médico de Apolo. Pero no es lo peor. Observe y escuche atentamente. Pasar consulta con el médico normal, con su médico allá, y le piden que se va a poner de forma particular. El doctor le va a dar la lista de medicinas, usted los compra en el enero, todas las medicinas, y las trae acá y acá se las preparamos desde la cárcel. Preparar o mezclar medicamentos oncológicos no es cosa de juego. Por su alta toxicidad, se debe hacer en un lugar aislado, completamente esterilizado y con profesionales con toda la indumentaria de protección requeridas por las normas de salud, tal como se realiza, por ejemplo, en la central de mezclas del INEN. Por lo tanto, el fármaco conserva su actividad y el paciente que lo prepara no está expuesta a un grado de toxicidad. Sin embargo, en este y otros locales, por confesión de los mismos trabajadores, la mezcla de medicamentos oncológicos se realiza en ambientes totalmente informales. ¿Dónde es que hace una mezcla? Acá. También aquí, con elción, los guantes, el preparado. Una mezcla de lo que es la quimio, es la quimio, la enfermera lo hace, acá. Acá. ¿Dónde es que lo hace? Lo hace en la parte de hospitalización. O a veces, si ustedes quieren, lo hacen al lado del paciente. ¿Aca preparamos los medicamentos? ¿Cuándo trae el paciente? Faltas como estas son calificadas por la Dirección de Salud 5 como graves, por lo cual estos establecimientos podrían ser clausurados. Luis Claros, ATV Noticias.